Esa mulata mueve mucho la cintura Cuando escucha mi son cubano Esa mulata mueve mucho la cintura Cuando escucha mi son cubano Toda la gente en el barrio a ella admira Porque baila el son como en mi Cuba Toda la gente en el barrio a ella admira Porque baila el son como en mi Cuba Mulata, mulata A bailar el son como que adentro Hay bailar el son como que adentro Mulata, mulata, mulatita Mulata, mulata A bailar el son como que adentro Toda la gente en el barrio a ella admira Mucho mulata Mulata, mulata A bailar el son como que adentro Porque mueve la cintura como mueve la cubana Mulata, mulatita que bonita esta Mulata, mulata A bailar el son como que adentro Cuando tu bailas, mulata A todo lo vuelves loco Mulata, mulata A bailar el son como que adentro Porque tu gracia sin pajar Nunca la puede igualar Mulata, mulata A bailar el son como que adentro ¿A quién es candela esa mulata? ¿A quién es candela esa mulata? A bailar el hunpine No cans numerous de Trabaja Música Conocimiento En unice de tibajos A bailar el son como que adentro No, las células littleres Todas, como que adentro Combescara En el caso de agarrar su Música Ay, que baila mulata, mulata Música Esa mulata Es cañete Música Que bueno velo usted Oye, que bueno velo usted Que bueno velo usted Mulatita de mi vida Que bueno velo usted Para mí, para mí, para mí Que bueno velo usted Que bueno velo usted Oye, mulata del barrio Que bueno velo usted No la gente te quede a ti Que bueno velo usted Porque tú bailas ya muy bonita Que bueno velo usted Y cuando mueven la cinturita Que bueno velo usted Que bueno velo usted Que bueno velo usted Que bueno velo usted Música Gracias.